Hola amigos, bienvenidos a ARKITU En este video aprenderemos a hacer un croquis rápido y fácil Con ayuda de Google Maps, Adobe Illustrator y finalmente pasándolo a AutoCAD Para evitar estar haciendo un croquis línea por línea Así que comencemos Para empezar debemos ir a esta página de donde obtendremos el mapa Se las dejaré en la descripción En esta parte colocamos la ubicación que queremos convertir a croquis Buscamos muy bien nuestra ubicación Ya elegida nos iremos al menú de la parte izquierda Aquí nos muestra los diferentes estilos de mapas Y los ajustes que les podemos hacer En caso de que se les complique el inglés Damos clic derecho y traducir a español Quitaremos las etiquetas porque no nos servirán para el croquis Ahora iremos a más opciones Y aquí haremos otros ajustes Vamos a la carretera Y aquí tenemos la opción de autopista Que es la vialidad principal También tenemos la opción de arteria Que es la vialidad secundaria Y por último la opción de local Que es la vialidad terciaria Configuraremos la opción de autopista En relleno de geometría Elegimos el color que nosotros queramos Yo elegiré un color amarillo En esta opción seleccionamos oculto Ahora haremos lo mismo con la opción de arteria Elegimos un color que contraste con el amarillo Yo elegiré un color anaranjado En la opción de abajo seleccionamos oculto Y haremos lo mismo con la última opción Elegiré un color azul Damos en expandir pantalla Y vemos que ya se encuentra de un color cada vialidad En caso de que queramos un croquis más cercano Lo único que nos falta Es quitar las edificaciones Porque como vemos Algunos elementos se cruzan con las vialidades Para eso regresamos al menú de opciones Vamos a paisajes Y en la opción de hechos por el hombre Ocultaremos todo Eso es todo lo que haríamos en esta página Ahora solo damos terminar Y nos saldrá esta url Que nos sirve para en caso de que vayamos a hacer otro croquis No volvamos a hacer las configuraciones Y solo insertemos la url Copiaremos la url Y la pegamos en el blog de notas Por último damos en expandir pantalla Hacemos la captura de pantalla En la zona donde haremos el croquis Abrimos Adobe Illustrator Dentro de Adobe Illustrator Daremos en crear nuevo Saldrá este menú Y elegimos el tamaño de la carta Con orientación horizontal Clic en crear Y abierto el proyecto Solo pegamos la captura con control V O arrastrándola de donde se guardan nuestras capturas Con la tecla Alt y el scroll Podemos ajustar el zoom Para que se nos facilite el reducir la captura Para ajustar la captura al tamaño de la hoja Presionamos la tecla Shift Ajustamos la imagen Ahora vamos a vectorizar la imagen Para eso seleccionamos la imagen Y en esta parte tenemos las opciones para hacerlo Damos clic en cálculo de imagen Y como en este caso tenemos dos colores de las vialidades El pasto, algún río o laguna Elegimos seis colores para vectorizar Se comenzará a vectorizar Ya vectorizada Iremos al panel de cálculo de imagen Damos clic en avanzado Después marcamos la opción de omitir blanco En vértices aumentaremos un poco Para que tengamos unas esquinas menos redondeadas Como vemos se redujo muy poco Ya ustedes aumentarían más si quieren esquinas rectas Yo las dejaré así Ahora daremos en expandir Y finalizamos con la vectorización Cerramos esta ventana Seleccionamos la imagen Vamos a trazo Aquí elegimos el color negro Y de grosor elegimos 0.5 Como podemos observar Ahora tiene un contorno negro las vialidades Por último seleccionamos la imagen Vamos a relleno Seleccionamos la opción de ninguno Para eliminar los colores de las vialidades Al haber elegido diferentes colores para cada vialidad Hacemos que se separe una de otra Esto sería todo lo que haríamos en Illustrator Como vemos ya quedó el croquis Solo falta agregarlo a AutoCAD Para poderle agregar toda la simbología que nos piden Damos clic en archivo Después exportar y exportar como Aquí ya nos aparece que se guardará como archivo de WG En escala elegimos centímetros Y lo demás se queda tal y como está Minimizamos Illustrator Y abrimos el archivo de AutoCAD Si este video te va sirviendo Apóyanos con un like Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ya abierto AutoCAD Vemos que el croquis está en conjunto Para exportarlo seleccionamos esta herramienta Damos clic sobre el croquis Y ya estará separado Lo único que falta es escalar Si medimos las vialidades Notamos que no está a escala Para escalarlo ocuparemos una referencia Supongamos que esta vialidad mide 10 metros en la vida real Entonces seleccionamos la herramienta de escala Seleccionamos todo el croquis Damos clic Y ahora elegimos un punto cualquiera Escribimos R para la referencia Y primero colocaremos la medida de la vialidad sin escalar Que es 1.2339 Damos Enter Y ahora colocamos la supuesta medida real Que en este caso sería 10 metros Ahora ya estaría a escala Solo nos falló por unas cuantas milésimas Ya solo agregaríamos nuestro lote Y toda la simbología que necesitemos Espero que este video les haya funcionado Si es así házmelo saber con un like Suscríbete para ver más videos Comparte este video con tus amigos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer en caja de comentarios ¡Saspira la verdad! Adiós! ¡S extrúne! ¡Saspira la... Gracias por ver el video.